Ante la polémica que se armó por las fuertes denuncias de censura de Lía Salgado, ahora apareció una versión distinta de los hechos relatados por ella misma. Gabriela Osmond, periodista y escritora, publicó en el portal Red Nacional y Popular de Noticias una breve crónica esclareciendo algunas cuestiones. Al parecer, Lía se reúne con Néstor ya presidente y ella le propone generar un negocio a partir de la pauta publicitaria, a lo que Kirchner le responde indignado. ¿Me estás jodiendo? Te pido que te retires de inmediato. En cuanto a esto, Lía dejó entrever en sus declaraciones algo que podría asociarse a esta versión. Yo le pedí a mucha gente una pauta. Le digo, dame una pauta, ponle otro, dame una pauta. ¿Qué te dijeron? No podemos. No, nada. La respuesta era no. Según Osmond, luego de este episodio, Cristina pidió apartar a Lía del círculo de amistades, y así fue que desapareció de los medios. Sin embargo, al poco tiempo se cruza con su exnovio, ese que ella no nombró por miedo. Pero con esa época, que fue embajador, que fue senador e integrante de la Cámara, del Consejo de la Magistratura, ese fue el que me dijo, nunca, mientras estemos nosotros vas a trabajar, nunca, y que te quede claro, buscate un FM en Olmos, nunca, ese ha sido mi primer novio a los 18 años. Y le dice, mientras estemos nosotros en el gobierno, vos no vas a trabajar porque sos una corrupta. La periodista en su nota revela que fue Marcelo Fuentes, que por aquel momento era funcionario de Cancillería, quien amenazó a Lía. Lía Salgado fue contundente cuando contó su versión. ¿Alguien te amenazó después de eso? ¿Y si hubo alguna llamada a teléfono diciendo que había una bomba en casa? ¿Amenazas concretas? Sí, amenazas concretas. ¿Cuál de las dos es la verdad? ¿Lía miente o es parte de una operación política? Sí. Sıcríbete al canal.